El Frente Estudiantil Aminabel Felabel se desligó este jueves de las manifestaciones que estudiantes llevan a cabo en el Liceo de Sila Pepín de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Joel Martínez llamó irresponsables a las autoridades de educación. Hace ya varios días que el Liceo de Sila Pepín se ha convertido en un campo de batalla por estudiantes y personas que se han infiltrado al Liceo de Sila Pepín a ocasionar este tipo de manifestación, pero con lo que tiene que ver con el Frente Estudiantil, nuestra dirección municipal en términos estudiantil no ha determinado ninguna orientación a los compañeros de nosotros en el Liceo para que se escenifiquen ese tipo de manifestaciones. Nosotros siempre hemos dicho que en el Liceo hay una falta de autoridad y que la autoridad debe asumir el rol que le corresponde. Nosotros no estamos bajo ninguna circunstancia de acuerdo de la situación que se está presentando en ese Liceo, que personas extrañas han asumido ese centro educativo como un centro para ello ir quizá a distraer su mente en cosas que no tienen nada que ver con el Liceo. Ciertamente hay que reconocer que hay necesidades en el Liceo que las autoridades deben de canalizar y resolver esos problemas, pero eso no da derecho en estos momentos a que el Liceo ya va una semana que no se está impartiendo docencia. Creemos que las autoridades deben jugar su rol, que se debe tomar cárter el asunto con los estudiantes que están significando esos saltos, pero también tener con todas las personas que entran en el Liceo para hinchinchar a esos estudiantes que se den ese tipo de manifestaciones. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.